¿Cuánto tiempo tarda un caso de un ajuste de estatus o la residencia permanente adentro de los Estados Unidos? Soy Kate Lincoln-Golfage, tu abogada de inmigración en Texas, aquí para contestar todas tus preguntas sobre inmigración. Hoy voy a hacer un show and tell para demostrar cómo puede chequear el tiempo de procesamiento de cualquier caso de inmigración, pero hoy estamos buscando el tiempo para un ajuste de estatus o la residencia permanente dentro de los Estados Unidos. Primero hay que buscar USCIS Processing Time en Google y el primer resultado es ese, Processing Times Case Status Online. Y aquí hay que elegir tres cosas. Primero, la forma. Y para un ajuste de estatus para residencia permanente, usamos la forma I-488, I-485. Y luego va a elegir la forma o la categoría de su forma. Si está arreglando por un familiar, van a elegir el segundo, Family Based Adjustment Applications. Y luego, su centro o la oficina de procesamiento. Si está, por ejemplo, como yo en Austin o en San Antonio o Waco, van a elegir San Antonio, Texas. Y Get Processing Times nos va a dar el tiempo de procesamiento. Ahora están en 15 meses. Entonces, decir es que sí, estamos viendo un poco menos, como alrededor de un año y nueve meses para el permiso de trabajo. Entonces, siempre el tiempo de procesamiento en el sitio de servicio de inmigración es un poco más largo que el tiempo normal, por tres meses normalmente. Pero otro punto importante, otro tip, es que no se permiten chequear el estatus de su caso con inmigración hasta que su caso está fuera del tiempo de procesamiento en el sitio de web. Entonces, por ejemplo, en un ajuste de estatus, van a tener que esperar más de 15 meses y medio para llamar al Customer Service o mandar un chequeo de su estatus online. Entonces, hay que esperar más de ese tiempo en el sitio de web. Espero que eso fue de ayuda. Buena suerte en su caso.